del Neto Boxing Center, rincón azul para Franco Mancilla, que es del Mono Sosa, del gimnasio del Mono Sosa, lo tiene el Mono Sosa obviamente en su esquina. Nuevamente correspondiente a la categoría de menores, serán tres asaltos de dos minutos, 14 años para ambos boxeadores, ya se enfrentaron en lo que fue la fecha 16 con victoria, frente a Mancilla, pero en un combate muy parejo y ahora de pronósticos reservados. Y ahí activaba Santiago Jiménez, ganando el centro del cuadrilátero, yendo para adelante, no dejando avanzar a su rival, Jiménez Zurdo, diestro, Franco Mancilla de La Ferrer. Mucha técnica por parte de ambos boxeadores, ya lo conocemos, lo están mostrando, buen trabajo del jab, también potencia en los guantes de ambos boxeadores, combate increíble, imperdible, Bren. Y Mancilla que boxea de contra, pero boxea, llega a conectar Santiago, que va a buscar desde el centro del cuadrilátero para adelante. Momento de Mancilla ahí, marcando con él, uno, dos, por ahora no se pisan, que es lo que suele ocurrir cuando hay un zurdo y un diestro arriba del ring. Buena finta del boxeador de la esquina roja, no da tregua por su contra Mancilla y lo ataca bien pese a la finta. Mancilla cinturía a Vanessa para escaparse del recto de Santiago Jiménez que lo va a buscar. Y ahora queda sobre el rincón neutral, lo domina Mancilla sobre las cuerdas y va creciendo el boxeo de Franco Mancilla de La Ferrer del barrio Iba Duarte. Está trabajando muy bien Bren y ante un boxeador con un gran arsenal ofensivo como lo es el del Neto Boxing Center. Santiago Jiménez que lo tiene a Luis Jiménez, su padre en la esquina, desde los 12 que entrena boxeo. Se encontraban ahí, picante, se pone la pelea a Tommy, se nos escurre el primer asalto. Y se encuentra en el centro, buena actuación de Franco Mancilla en el primero que había caído en la primera pelea en la que se encontraron acá en el boxeo promocional de la mano de boxeo de primera. Y ahora Santiago Jiménez es el que activa y quiere hacerse el dueño del centro de cuadrilatero, pero tiene que retroceder por la contra de Mancilla. Trabajando ahora sí el boxeador de la esquina roja ajustando con el doble o triple ya, algo que no estábamos viendo en la primera parte. Pero la combinación más larga, la propinó el de azul, Franco Mancilla. Más larga y más dolorosa, te digo, se escuchan muy bien desde acá cerquita los golpes de Mancilla, que cinturea y para salir del blanco de Jiménez. Intentando con el doble o triple ya, Jiménez, el de rojo, hacer retroceder al boxeador de azul que el mejor momento de Mancilla es cuando ataca, cuando lo lleva contra las cuerdas a Jiménez. Desde la esquina roja advirtieron eso y están tratando de contragolpear estratégicamente. Y Santiago Jiménez que prueba en las zonas blandas y ahí descubre la guardia, así que perfora, Mancilla abajo. A veces arriba. Box. No le veo como de cabeza a la Santiago Jiménez. Fíjate que lo tiene el bajo, no sé si le tapa la visión. Nuevamente es Mancilla, el de azul es el que empieza a sentirse cómodo en el combate, conectando los mejores golpes, apelando también a la cantidad. Tendrá que ajustar Jiménez si quiere llevarse el triunfo. Desde las cuerdas Mancilla lanzaba un cross zurdo categórico. No lo veo en su mejor versión a Jiménez hoy. Opacado por un boxeador, el de azul, que está dando un gran espectáculo, Bren. Ha hecho la tarea, ha hecho el estudio. Al parecer Franco Mancilla se ha preparado muy bien para esta revancha. Se encuentran en el centro del cuadrilátero, gran intercambio ahí, pero... ...de Tommy y Sevilla en el tercer y último round. Entre Jiménez y Mancilla, Mancilla y Jiménez, Mancilla de azul. Va avanzando con el 1-2, lo tiene en la distancia media a Jiménez y ahí se encuentran. El ascendente era del de azul de Mancilla. Jiménez va para adelante. Lo mide y no tira, ahí sí se encuentran. Sale del blanco Mancilla. Muy buena cintura, está mostrando. Llegó la izquierda de Jiménez, Bren. Atención, es la izquierda que necesita Jiménez para hacer dudar a los jueces. Y se viene plantado en el centro del cuadrilátero Mancilla yendo para adelante con el 1-2. Perforando con combinaciones de tres golpes. Y ahí encontraba un swing a la cara de Jiménez. Y Jiménez va llaveando. No quería meter una mano abajo, pero no llegaba a plena. Danzan, danzan las piernas ahora de Mancilla que está disfrutando el combate. Por ahora no lo vemos a Santiago Jiménez afirmarse sobre la lona. Y Mancilla ya maneja los tiempos. Se mueve bien y lástima de contra. Así es, Bren. Poco a poco Mancilla propone un plan de contragolpes que le está dando buenos resultados. Pese a que Jiménez también tiene momentos para lucirse como el que vemos en pantalla. Así es. Y ahora desembolsa todos los golpes a las zonas blandas. Mancilla. Algunos terminaron en la guardia. Otros pudieron entrar, pero pidiendo permiso. Se viene Mancilla con el 1-2. La guardia fuerte de Jiménez. Y ahora lo va a buscar al de azul. Va Santiago Jiménez con los cross. Doble cross de derecha. Y quiere perfilarse para darle con la zurda. Y ahora arremete Jiménez. Y no hay tiempo para más. Final, final del combate. Fallo del combate. Ganador por puntos. El rincón. Azul Franco Mancilla.